Hola queridos hermanos y hermanas, un saludo muy especial a todos ustedes que siguen esta consagración a nuestro Señor Jesucristo de la Divina Misericordia. Quiero invitarlos a que iniciemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Coloquémonos en las manos de nuestro Señor y pidamos la asistencia del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos acompañe y quien nos guíe en este momento, en este momento de oración, en este momento en el que consagramos nuestra vida a Jesús de la Divina Misericordia. La cita que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Está tomada del encuentro con las familias del Papa Francisco en Chiapas el 15 de febrero de 2016. Nuestro Padre Dios no sabe hacer otra cosa que querernos y echarnos ganas y echarnos adelante. No sabe hacer otra cosa, porque su nombre es amor, su nombre es donación, su nombre es entrega, su nombre es misericordia. Eso nos lo ha manifestado con toda fuerza y claridad en Jesús, su Hijo, que se la jugó hasta el extremo para volver a hacer posible el reino de Dios. Un reino que pone en movimiento una dinámica capaz de abrir los cielos, capaz de abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras manos y desafiarnos con nuevos horizontes. Un reino que sabe de familia, que sabe de vida compartida. Queridos hermanos y hermanas, cuando se nos invita a echarle ganas a la vida, a que tengamos un impulso en nuestra vida, lo que se nos quiere decir es que estemos en constante movimiento, así como lo ha dicho el Papa. Cuando nosotros estamos en constante movimiento, somos capaces de ir a aquellos que más lo están necesitando. Somos capaces de ir a aquellos que están con los brazos extendidos esperando nuestra ayuda. Nosotros que somos el reflejo de nuestro Señor Jesucristo en medio de los hermanos, nosotros que hemos sido llamados a mostrar el rostro misericordioso de Dios, así como lo hizo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra en medio de los hombres, así como lo hizo Él que mostraba el rostro del Padre por medio de sus obras, sanando enfermos, liberando endemoniados, multiplicando los panes, predicando a la gente, dando a conocer la verdad. De esa manera nosotros damos a conocer el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una labor que nosotros debemos empezar desde nuestra familia. En nuestra familia nosotros tenemos que ser fermento de la misericordia de Dios por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras palabras y nuestros gestos. Pidamos entonces al Señor, a nuestro Dios, al Padre Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo y por intercesión de la Santísima Virgen María que no nos dejen solos, que siempre estén con nosotros, que lo único que necesitamos es creer y confiar mucho más, abrirnos a su gracia para dejar que el Espíritu Santo se adueñe de nuestro corazón, del corazón de cada uno de nosotros. Tengamos como propósito ahora mismo las redes sociales, precisamente para hacer llegar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para dar a conocer su misericordia y todo su amor que se derrama en cada uno de nuestros corazones. Y así promovemos entonces un poco la instauración del reino de Dios en la vida de cada uno de nosotros en el mundo mismo, en nuestra sociedad. Demos gracias a Dios por este momento y que el Señor los acompañe siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.